Hola, verbanqueros. Bienvenidos al primer episodio de Pinta con la Güera. Hoy les vamos a presentar la cervecería Rámuri de Tijuana, Baja California. El maestro cervecero es originario de Chihuahua, por lo que tomó el nombre de la cervecería de los Raramuris, un pueblo nativo de México. La cervecería Rámuri tiene desde cervezas muy sencillas, como lo es una Premium Lager, hasta cervezas muy complejas, como lo es una Stout. La cervecería Rámuri intenta dejarle un poco de la cultura mexicana a todas sus recetas, a veces con chile, piloncillo o hasta café de Veracruz y Oaxaca. Además de la Imperial Stout, la cervecería Rámuri tiene cuatro cervezas, la Diablo Blanco, Broken Board, Lágrimas Negras y Batari Chonami. Recuerda apoyar a los maestros cerveceros nacionales consumiendo cerveza artesanal mexicana. Nos vemos pronto en otro episodio de Depinta con la Güera.